Estos son unos presentados Los presentados de Pérez La última temporada de Berndance ¿Nuevo mapa en abril? ¿Abril? ¿Qué se ve? Vamos a ver qué pasa aquí Pues yo qué se dice, o sea, ¿verdad? Pero qué tal si les digo que sí, que es un hecho que entremos de ese cambio Porque algo va pasando obviamente, pero que todavía te podemos seguir esperando Y que todo el mapa no estaría siendo algo que hay que hacer Y que ese cambio va a pasar de aquí Hostile dropping into the area, watch the skies Hey, ¿estás bien? Para poder hacer el contexto de mi Sando puede ser inevitable que se vea la cuenta de que... No sé, ¿verdad? Vamos a ver ¿Tú sabes por qué ya armaba... ¿Cuántos antes eran? ¿Cantos antes eran? ¿Verdad? Antes ¿Cuántos jugaron? ¿Cantos jugaron? ¿Cantos jugaron? ¿Cantos jugaron? ¿Cantos jugaron? Ah, pero no lo pusieron 200 Antes supuestamente era aquí 200 No, no lo pusieron Playtime's over mate You're going to the war zone Está claro que ahora mismo no estoy descartando nada Es evidente que vamos a tener un evento Sigo, este evento... ¿Cuál que tiene como problema? ¿Han pensado que no vaya por lo descartando la que está en el sitio? No, no. ¿ ¿y tu? esta es la última si son por los bombes bueno mira ya tienen la bomba preparada hey hey calmate pedazo de tráiler de mierda no se tocó nada del mapa, quedó intacto entonces ante tanto, mientras nosotros cerrando ya tenemos que haber estado jugando en el nuevo mapa pero ahora mismo pues hay muchos factores que nos acercan muchas veces más atrás siendo que ahora mismo se menciona que justamente paso pasará algo, no? esta es la guerra, ya llegué primero ahora este evento es un hecho que sucederá que no, que? bueno, no sé que no hay nada más, están disparando hay gente así, hay gente así, hay gente así, yo creo he escuchado un chacatán, chacatún los chicos no me caguen entonces hay gente aquí? los he visto hasta aquí friendly UAV overhead seguro para los 10, para ir ahí confía en ti, hay una certifica y la crea mira dicen que el mapa, hay una foto del mapa que sale este contract complete, precon intel secured sale Everton y que? no yo no la cogí no la cogí? no tengo que que paso que sale Everton y que? sale Everton este como te digo? este en lava, en el mismo medio que chicos si te estoy diciendo que le van a hacer donde? donde? que le voy a llevar una bomba a mi casa que le voy a llevar una bomba a mi casa ya que le tiramos de todo ese tiene placa si es que llevo llégale, llégale, llégale me estoy conspirando toma el toma el toma el toma el limón toma el limón toma toma ponte, ponte placa ponte placa uuuh qué lindo usted nada más para doble el motor uuuh Sí señor, vamos para acá comprarlo. Oh no. Esa corona, esa corona. Esto significa que aquí no vamos a luchar mucho. Hay alguien que no está atirando. No, la corona tiene gente. Vamos para allá, vamos para allá. Ay... Así no reviviría. Chico, pues si hubiera tumbado a los dos, pues vamos. Un poquito menos. Ya que vamos. Esto va a cerrar en el rodo. Sí. Perfecto. No está a fuego, paño. No te quince, no puede ser. No. No. Este y uno más. Ya estamos. Ya lo delicabundo. No vamos a poder hacer. 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 Nos va a comer la tormenta. Bueno, dale. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Un poquito. Vamos allá. Después de esta, después de esta me voy a comer porque la verdad que hay lasaña y hay arroz blanco y eso está bueno. Ah, tacho, está riquísimo. No puedo, no puedo. Si tuviera en tu casa, ahí me la como. Pero aquí no puedo. Vale, yo prefiero arroz blanco con lasaña que arroz con gandulas y lasaña. Es que la verdad que el arroz blanco le da un toque a lasaña, vamos. Uh. Para ahí. Move to the next area and secure the perimeter. Vale, a cubrir esto. Mira, puedes irse por la esquina. Pero ya tienes que... Oh. Vamos, vamos. Eh, quita, quita. ¿Qué pasó? Vamos, vamos. Podemos comprar en esta tienda pa' colmo. Eso te iba a decir, pero quién sabe si hay gente allá. Adiós. Car. Dói. Hay. O mire, ahí. Hay un gran guión a casa. O mire, hay un gran guión perfecto. Ya no hay un gran guión perfecto. Vamos. Miren. Tienes que ver con la guión. Oh, y una guión. No, 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 no. Hola Luis. Eli, veras en este. O sea, aquí no te gusta. I can play. I'm running. I'm running. no, 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 no no, 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 no entiendo, entiendo coja la munición, me he comprado un punzel rebaix quien haces desde el rebaix Luis, te voy a darlo de cero para un punzel rebaix toma ahí están vamos No tengo el Naples por si acaso Esto era el de Silence, activo el de Silence sin querer Gas está moviendo, nueva zona de seguridad Ahí están las balas Lee, perdón, este es los chavos Este, recuerden que no tengo, yo no tengo el Naples Está bien, está bien Vamos por el medio de una Ay Dios mío Mijo no Este es el circulito, aquí va a cerrar Ver la L por ahí Sabes que ya no hay lopas en el trem Sí, que recuerda que toda esta que la jugada iba a hacer desktop Ya salió De repente hay un corillo ahí metido Pua, pa, pa, pam, pam, pam Pues dale Vamos Lu Vamos Lu Dale Easy No hay nadie Pues el mortano es el tremano con el micrófono ahí No parchea Pua en la bandera Ah pues, suelta de la micrófono Ay hay un gronco, hay un tronco Vamos a la micrófono, vamos Toma, así de ahí Toma Toma Gato, pa, tomo De ahí, Eli Eli, pero Pero Eli Pero 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 Eli, que te pasó De ahí Este es el Golag Vamos, sácalo, sácalo Cualidad Tres loros moviéndose con el tren Tres loros moviéndose con el tren Fuego está listo Estás adelante, amigo Estás listo Ah, sí Las mías Luis, aquí no está tan bueno ¿Y si nos movemos para... Ay, qué mierda Que mierda, que es este lugar Ese es más o menos mejor Te quieres mover para bien No me fallas El que hay para tu hueco Te lo dije Es que esas rugadas que tu haces A veces te salen por suerte Pero a veces te salen mal Me ha dado cuenta Luigi Mira, mira Esperate Esperate Interesante Así lo que pesas Coge esto Luis Yo solo esa puerta lo digo Coge eso Si, mira que Verdad, ahora vente para acá Vente para acá Vente para acá arriba Ahora vas a mirar para acá del frente Aquí donde yo estoy y lo pones Lo más pegado que puedas Puede que no te dejes a la primera Espera, echate un poquito para atrás Si, que si Pues chicos Si eso, tu sabes que eso pasa por ahí Por eso que yo te dije Por eso Por eso que yo te dije Si, me es que tú quieres ir Ah, mira que no quieres ir Vale No, pero... No, si, pero te va a sacar ¿Sabes? te va a sacar Te va a sacar Porque no estamos los tres O cogiste esa bandera, padre Pero dale, va a salir Gracias hermano Bueno Yo Mira rápido Yo voy a comprar un extra Ah no No, el día está Aquí le llamo Hay enemigos Mira aquí yo me quiero Lo malo es Esa casa que está abierta Que tiene los de esos Hay que tener buena posición ahí Eso es lo malo Es un peligro Un peligro Uh oh 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 Siento Pasé Oh eso ¿Quién es ese? Pero el que es? Pero porque no me da Ok Elito fue usted que hizo eso ¿Esto fue el helicóptero? Ah pues eso fue elicóptero Nosotros aquí están bien activos No Acaba de salir chicos Eso acaba de salir con el ciclo El ciclo No 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 Se enfocó Se enfocó mal Se enfocó mal No voy a ir, no voy a ir Esperate por aquí, se pueden trepar ¿Dónde? ¿Dónde? Espera, espera, espera ¡Vamos Luigi, vamos! ¡Vamos Luigi, vamos! ¡Vamos, vamos a hacer esa cosita! ¡Vamos a hacer esa cosita! ¡Toma, Eli! ¡Cómprate un sal! Yo me le doy en esta capa Es que te hagan, por favor ¡Vamos! ¡Aquí mismo, avista! ¡Viva! 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 ¡Oye, la podemos caer! ¡No, esta acá está tan buena! Esta acá está tan buena, esta acá está tan buena ¡No, mira todos los rotos que tiene! ¡No, pero recuerda que la casa que nos soltamos es la que nos ganaron una vez, papá! Yo me acuerdo Sí, pero es que mira todos los rotos Mira todos los rotos que tiene esta casa Sí, en la que yo estaba Aquí, aquí nos ganaron, papá Sí, pero mira todos los rotos que hay Nos pueden disparar de atrás De la frente, de la derecha, de la izquierda No estamos cubiertos Tienes que entrar aquí, Eli, porque nosotros ya tenemos las paredes Las barricadas estamos aquí ya Esto está, esto está reforzado, papá Estamos aquí, mira Aquí está más cubierto, mano Sí, papá, sí Mira, aquí hay un roto Aquí hay un roto, mira Disparas acá abajo Sí, mano Aquí no hay break Mira, corría, usted va a escuchar Lo único que hay que hablar a esa área, sí Ok Lo único que hay que ver Ah No, pero no estoy Ah, sí, sí, sí Nosotros vamos por acá Chico, mano, Eli, te confiaste mucho Da, te dejas de hacer besos Sí Ahí hay una máscara Ahí hay un sancho Muchacho, avance Dale, todos los chavos que tenía Mira, los chavos Sí Vamos Luis, tienes máscara de gas, ¿verdad? Yo tengo a E3, sí, yo tengo a E3 UAB 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 Sí, no, porque uno está libre UAB Ya se va el advance Ya se va el advance 蓋o ¿Verdad? Ya se va elup? No lo hagas No se va elup! Continúa ¿Qué es eso, Fia? No, son tres, son tres, son tres, son tres Hay uno tumbado Ahora hay dos, pero está bien, vamos Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, que hay otro equipo tirándola Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás Vamos para la casa, que en la casa estamos bien Oh, tengo mina, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Sí, ya tiran sobre, sí Voy a tirar esto aquí, y si viene un mami Le pongo una mina, pues si va a rim cal Le pongo una mina, una mina, una mina, una mina Ya, ya puche la mina, ya puche la mina, ya puche la mina Ya puche la mina déjalo déjalo es que ellos tienen que venir espérate yo creo que me voy a tener que echar un poco mas para aca esta bien tu vayale a la escalera ya vigila aqui pues dale dale en el yo vi yo no vi a nadie aca donde este mi posicion no vi a nadie estaban todos donde ustedes estan si un mama y men no hay pega por alla ahora que lo pienso nos podemos atrever dale ver a esto luis no me va en la casa verdad ver a esto hola luis hay uno en el carro hay uno en el carro hacer Julio otro bra de hay caja de blak yo tengo caja de bala por eso tu quedate con la caja de bala Eli ah pues yo cojo la caja de placa y entonces no se que gasto pero gasto yo tengo F strike Luis que tu tienes desfil upgrade como que desfil upgrade o sea de lo del boton del L1 y el R1 al mismo tiempo lo del circulito como del silence no ninguno ah pues llévate esto yo tengo uno Eli yo tengo uno ah pues esto es facil yo lo tiro a los locos Luis tu tienes un Airstrike ah? yo tengo un Airstrike tu tienes un Airstrike ok pues mira esto es un Airstrike un Airstrike inbound pita un BoA1 yo me meto para adentro lo tiraste? si 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 lo tiraste lo loco lo tiraste lo loco mira detrás de nosotros hay alguien detrás de nosotros hay alguien detrás de nosotros hay alguien respiro detrás de nosotros hay alguien se nos rompieron las barricadas ya ya no hay barricadas ya no hay barricadas detrás de nosotros por donde esta el camion había uno saben? tu tengan tirado si viene uno tenemos gente en el monte arriba miros ahi esta llena esta llena no te preocupes por ella no te preocupes vienen 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 18 metros 18 metros 18 metros 18 metros si estan aqui estan aqui 17 metros estan aqui estan aqui aqui no hits on that run esta roto te hablo dejo bien roto toma se murio con mi jeje se murio con mi mira el tipo dijo come on man jeje como es? mira el tipo le pote con la mina esa mina te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero mira 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 escucho paso escucho paso ven a uno entro uno eh eh 5 metros 5 metros le cojo las balas ponte placa chavalas tu estas duro tu estas llorado motivacion motivacion no 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 yo no la cogi dale sube 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 que viene otro este es el este es el este es el el golpe es bueno si bombiado otro muerto estuvo ahí hay sacha la que mascaraga hay de todo mire esa es la nueva pistola eh esa es la nueva pistola mira esta bien dejalo ahí estamos bien roto cuidado vigilar la escalera no me dio me dio hay una en la puerta reivelo reivelo donde esta? que piedra? que piedra? que tengo un precision tengo una piedra donde esta? para decirle el precision estan ahi metido? no en la izquierda si donde? hay gente en la izquierda aqui hay uno aqui ahi esta el tipo vienen por ahi haciendo arriba tomalo tumbé el tipo oyeron? tumbé el tipo nos tenemos que mover nos tenemos que mover para la casa que dijo el donde esta el te pido que puedes ganar eh tenemos que mover para la casa donde dijo el ahora 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 acá hay uno hay dos no pero adentro no están adentro no están ahora si estamos cubiertos tengo gente aqui no hombre, al frente al frente поэтому está ahí metido están aquí metido no te tires elé no 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 elé no te te vas a delante ay Dios mío metete para adentro no 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 metete para adentro yo se lo que digo, metete para adentro porque estamos en la ventana, estamos en la ventana y los podemos cazar, tenemos mas carregar bueno por la mano yo tengo, yo no sé ustedes Ahora sí, para la casa, vamos. Faltan dos, faltan dos, vamos, que faltan ya. Faltan dos, faltan uno. No, 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 te matas cuchillos. ¡Chaca, chaca, chaca! Salta las puntas. Salta las puntas, te matas cuchillas. Dale, le sumo, le sumo. Wow Nos pegamos duro Pai, me voy a llorar Yo le digo, vamos a hacerle un pinister Pero no, Pai, le me quedas con las cuchillas Y se a morirte para el peso ¿Qué te ha llegado? No, pero chequense Yo hice ¿Qué te ha llegado?